En el primer reto de la prueba de fuego de Do It Center, pusimos a prueba una de las ollas de la mega promoción de stickers, preparando un sancocho en el fogón de leña del Trapiche. Tras 50 minutos en el calor intenso, la olla superó la prueba. Mira el reto completo en el Instagram de Do It.